Heladita pero ahí está, la banderita italiana, muy bueno, con su extintor y su todo Impresionante, impresionante Que disfruten, que disfruten, enhorabuena, hasta luego, que disfrutéis, hasta luego Hola, buenos días, aquí vemos más pingüineros Hasta luego, hasta luego Aquí vemos la bandera italiana Hola, buenos días Y más campamento pingüinero, amigo Es impresionante Aquí vemos las distintas banderas que han acudido aquí ¿Qué tenemos? Vamos a preguntar Las distintas banderas Aquí tenemos un campamento de amigos Hola, buenos días ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí andamos Muy bien, calentando un poco, ¿verdad? Y cafecito Pues muy bien, que aproveche Gracias ¿Estas banderas de dónde son? Las distintas banderas Pues aquí, como he dicho De Madrid, de Boadilla Ajá De Boadilla Asturias ¿Chilena? ¿Chilena? ¿Catalana? ¿Española? Y la otra de... Andalucía Andalucía Sí, me estaba pareciendo que eran de Andalucía Pero tampoco me atrevía Digo, no vaya a ser que... Sí, la estrella es con la franja negra Claro, claro Pero como no estás acostumbrada a verlas todos los días Pues te equivocas muchas veces Pues muy bien Pues que disfruten de la jornada Gracias Gracias Hasta luego Continuamos por el campamento pingüinero Continuamos Y oímos los generadores de luz Que les tienen ahí Detrás de esa carpita Y van llegando moteros Mirad la de motos que hay ya Allí Bueno, pues no es nada para lo que va a haber Ahí siguen llegando más motos Siguen llegando más motos Y vemos ahí más carpas Donde se está calentando la gente Hola, buenos días Siguen llegando más motos Mirad que hilera de cervezas Impresionante Hola, buenos días ¿Todas estas os las habéis bebido anoche? Sí Yo no lo he batallado Pues sí Por lo que veo Bastante dura Qué bueno Qué bueno Pues bueno, bueno Muy original Lo de poner ahí La vallita con las cervecitas Hubo muchas bajas Sí, hubo muchas bajas Qué bueno Muy bien Bueno, que disfruten de la jornada Nada Hasta luego Vemos Vemos Cómo van viniendo Con los desayunos Algunos hacia la tienda No se quedan allí En la carpa Y Y otros que Porque vamos hacia la salida ahora Y otros Que van accediendo al recinto Aquí viene el del pan Buenos días Buen provecho Nada Seguimos Viendo moteros Acceder al Al recinto Cinguinero Todo esto Como os decía Todas estas esplanadas Después las veremos Completamente llenas de motos Se convertirán En parkings de motos Seguimos Como veréis Todo tipo de motos Todo tipo de motos Ahí vemos Pasar otra La moto Más motos Ya han abierto La caseta de inscripciones Ya han abierto Ya vamos viendo Más motos Aquí en el parking Que habíamos visto Antes vacío Más motos Más motos Buenos días Buenos días Buenos días Están viendo Más motos Más motos Y este parking Que habíamos visto Helado Porque está helado Mirad como está La superficie Mirad como está Está completamente Helado Completamente Helado Bueno pues todo esto Se va a convertir En un parking De motos Un macro parking De motos Impresionante Vamos En breve En breve Sale el sol Con lo cual Va a ayudar A disfrutar Mejor De De la jornada Hola Buenos días Aquí vemos La La pancarta Otra vez El cartel De bienvenida De pingüinos Venga Que ya te queda Lo último Ya te queda Venga 5 minutos Hasta luego Vemos que van Siguen llegando Más motos Siguen llegando Más motos Y aquí fuera Dejamos parte De los coches Los que no pagamos Pues Pues dejamos Aquí parte De los coches Vemos que van llegando Ahí Ya más motos Más motos Más motos A la concentración Sí que podéis pasar ¿Qué queréis Entrar? No es que Me ha olvidado El colgacho He visto que Te lo ponías Bueno pues Déjame a mí ahí Voy a entrar ¿Qué disfrutéis? Nada Hasta luego Más motos Têm Gracias.